Hola y bienvenidos a África 7 Días, el programa semanal de France 24 dedicado a la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Ben-Othman. Comenzamos con los titulares. En Mali han pasado cuatro años desde que masivas protestas contra el alto costo de vida, la corrupción y la insurgencia yihadista llevaron a la caída del presidente y al ascenso de los militares al poder. ¿Ha mejorado la seguridad y la economía del país desde entonces? Lo analizamos a continuación. Las conversaciones en Ginebra sobre la guerra en Sudán realizadas sin la participación de las fuerzas armadas sudanesas concluyeron sin acuerdo de cese al fuego. El general Abdel Fattah al-Burhan, jefe militar, expresó claramente su desinterés en negociar disipando las esperanzas de una solución a la guerra. Argelia se acerca a unas elecciones presidenciales clave el 7 de septiembre con tres candidatos que proponen enfoques muy diferentes para el futuro del país. Presentamos a cada uno y sus propuestas para un país que enfrenta una juventud desilusionada y una economía en dificultades. Cuatro años han pasado desde que el golpe de Estado dejó a Mali bajo control militar liderado por el coronel Asimi Goita. Tras las tomas de poder del 18 de agosto de 2020 y el 24 de mayo de 2021, el país ha sido dirigido por una junta que ha adoptado una diplomacia de ruptura para consolidarse en la escena internacional. ¿Qué ha ocurrido en estos cuatro años y cómo lo perciben los malienses? La respuesta a continuación. El 18 de agosto de 2020 marcó un punto de inflexión en Mali. Después de semanas de protestas contra el alto costo de la vida, la corrupción y la insurgencia yihadista, el presidente Ibrahim Boubacar Keita fue derrocado por un golpe militar. Han pasado cuatro años desde entonces. Cuatro años después, los resultados son evidentes. Casi todo el territorio nacional está ahora bajo control del Estado de Mali. Cuatro años después, la respetabilidad de nuestro país en el escenario internacional es incuestionable. Cuatro años después, la toma de decisiones autónoma es una realidad. Ya no deciden nadie por los malienses, ya no deciden nadie por las autoridades legítimas de Mali. Durante este tiempo, Mali ha estrechado lazos con Rusia, recurriendo a mercenarios de Wagner para combatir a los yihadistas y a los independentistas del norte. Al mismo tiempo, las relaciones con Francia se deterioraron, culminando en la retirada de las tropas de la operación Barkhane en 2022. Casi un año después, también se solicitó la salida de los cascos azules de la ONU. Aunque algunos reconocen mejoras en la seguridad, la situación económica sigue siendo crítica, con cortes de electricidad que afectan gravemente a los negocios. La forma en que han manejado la situación de la electricidad es un problema. Muchos malienses están sufriendo grandes pérdidas. Los que distribuyen productos frescos están aún más afectados que el resto de nosotros. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo porque estamos sufriendo enormemente. A pesar de las dificultades, algunos ven estas privaciones como el precio a pagar por la independencia de Mali, que se aleja de Occidente y se acerca cada vez más al grupo de los BRICS. Solo quiero que los malienses tengan paciencia porque es parte de la vida. Hay que atravesar tiempos difíciles para llegar a momentos más brillantes. No podemos tenerlo todo de inmediato. Decidimos tomar un camino diferente, así que es parte de la vida. En el ámbito regional, Mali se ha unido a Burkina Faso y Níger en la Confederación de Estados del Sahel. Y los tres países han anunciado su retirada de la CDAO tras las sanciones por no respetar el retorno al orden constitucional. Sin embargo, la Junta Militar no ha cumplido su promesa de celebrar elecciones en febrero de este año y no ha establecido una nueva fecha, lo que genera preocupación entre quienes defienden la transición hacia un gobierno civil. Pasamos a otro tema. Las conversaciones en Ginebra sobre la guerra en Sudán, que se extendieron por diez días y se llevaron a cabo sin la participación de las Fuerzas Armadas sudanesas, concluyeron sin sorpresa, sin un acuerdo de cese al fuego. El general Abdel Fattah al-Burhan, jefe de las Fuerzas Armadas, dejó claro que no estaba interesado en negociar. Destacó que su negativa se debe en parte a la participación de Emiratos Árabes Unidos en la mesa de negociaciones, país que, según él, apoya a las fuerzas de apoyo rápido, tanto financiera como logísticamente. Les dijimos a Estados Unidos que nos negábamos a ir a Ginebra por las siguientes razones. En primer lugar, no aceptaremos la participación de Emiratos Árabes Unidos en las negociaciones. No estamos perjudicando los derechos del pueblo sudanés. Combatiremos durante 50 o 100 años más si es necesario. Mientras esta milicia no sea destruida y no hayamos liberado cada centímetro que han profanado, esta guerra no terminará. Hablamos previamente con Hafid Esmail, director de Justice África Sudán. Según este eminente defensor de los derechos humanos, la principal razón del fracaso de estas negociaciones es este boicot por parte de las Fuerzas Armadas sudanesas. Creo que la principal razón por la que la negociación fracasó en alcanzar un acuerdo de cese de hostilidades es la ausencia del ejército, las Fuerzas Armadas de Sudán que se negaron a asistir. Pienso que es porque están imponiendo algunas condiciones que no han sido aceptadas por la mediación o por los organizadores de las reuniones. Y esa es la razón del fracaso. Pero creo que según mi comprensión de la política sudanesa, el ejército está realmente dirigido e influenciado por el antiguo régimen, el movimiento islámico y el partido del Congreso Nacional. Y creo que están pensando en el próximo paso después del cese de hostilidades y en su posición en cualquier negociación política futura. Esa es la razón por la que quieren asegurar eso antes de aceptar cualquier tipo de cese de hostilidades. Además, no están tomando en consideración la difícil situación de millones de sudaneses que enfrentan hambre, porque la mayoría de los más de 20 o 30 millones de sudaneses están enfrentando hambre debido a la falta de alimentos. Los precios de los productos básicos han afectado gravemente a las personas que ya no tienen ingresos. La economía está totalmente estancada debido a la guerra. La gente no tiene salarios. La mayoría de los principales proyectos agrícolas no están funcionando. La mayoría de las actividades económicas ya están suspendidas debido a la guerra. Y aunque no se alcanzó un cese al fuego, se lograron avances en la entrada de ayuda humanitaria en las zonas de conflicto desde Chad. Estados Unidos, Suiza y Arabia Saudita, coorganizadores de las conversaciones, aseguraron también una ruta de asistencia desde la ciudad de Port Sudán y trabajan en abrir una tercera con el apoyo de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, la Unión Africana y la ONU. Sin embargo, nuestro invitado advierte que estos esfuerzos no serán suficientes sin un cese al fuego. Ahora acordaron abrir tres corredores para la entrega de asistencia humanitaria, pero no van a tener éxito sin un cese de hostilidades debido al estado de anarquía y la proliferación de armas. No hay seguridad y es muy difícil para esta organización humanitaria y las agencias de la ONU entregar alimentos a las personas necesitadas. Es necesario que haya un cese de hostilidades. Cambiamos de tema y nos dirigimos a Argelia, donde las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, programadas para el próximo 7 de septiembre. Abdel Majid Tebbun, Yusuf Aushish y Abdel Lali Hassani se perfilan como los principales candidatos. Aunque cada uno trae su propio enfoque, todos enfrentan desafíos comunes, una juventud desilusionada y una crisis económica y social. ¿Qué soluciones proponen? Veámoslo. Argelia se encuentra en la antesala de unas elecciones presidenciales cruciales el 7 de septiembre, con tres candidatos que proponen caminos muy distintos para el futuro del país. Abdel Majid Tebbun, actual presidente de 78 años, busca la reelección apostando por la continuidad y reformas graduales. En tres o cuatro años de mandato no se puede hacer todo. Afortunadamente no hemos optado por el camino del endeudamiento. Tenemos estabilidad y seguridad y eso es lo que la gente pide. Solo nos quedan algunas condiciones por mejorar. Esperamos que el gobierno abra instituciones para emplear a los jóvenes y erradicar el desempleo. Tebbun promete consolidar los avances de su primer mandato, luchando contra la corrupción y diversificando la economía para reducir la dependencia del petróleo. También se compromete a duplicar los salarios para 2027, aumentar el PIB a 400.000 millones de dólares y modernizar sectores clave, como la industria y la agricultura. En política exterior, su enfoque será preservar la soberanía nacional y defender los intereses de Argelia. Yusef Auxís, de 41 años, es el líder del Frente de las Fuerzas Socialistas y propone una reforma profunda. Su objetivo es fortalecer el Parlamento, aumentar la transparencia y liberar a los presos de conciencia, inspirándose en el espíritu del Jirac, el movimiento de protesta de 2019. Llamaremos a todas las puertas, explicaremos la situación a todos los ciudadanos, los convenceremos de involucrarse en los pueblos, aldeas, ciudades y en la vida cotidiana para que colaboren en el cambio. Auxís también promete un aumento significativo del salario mínimo y medidas de apoyo para los sectores más vulnerables, buscando restaurar la confianza en la clase política. Abdelalgi Hassani, del Movimiento por la Sociedad y la Paz, se presenta como una opción intermedia, defiende una modernización gradual de las instituciones, respetando los valores conservadores y protegiendo las libertades individuales. Apoyo al candidato Hassani porque su programa Me Gusta Realmente. Se nota que aborda todos los aspectos de la vida de los argelinos, con métodos claros para su implementación, a diferencia de otros candidatos que proponen programas irreales. No necesitamos a alguien que nos explique los problemas de nuestro país, sino a alguien que ofrezca soluciones concretas. Hassani propone fortalecer las pequeñas y medianas empresas, atraer inversión extranjera y proteger los sectores estratégicos nacionales, buscando un equilibrio entre el cambio y la estabilidad. Los analistas anticipan una posible victoria de Tabun, pero quien sea el nuevo presidente deberá enfrentar una juventud desencantada y una persistente crisis económica. Y para finalizar esta edición, si el amor y la fortuna están de su lado, les presentamos una sugerencia de regalo única. Este diamante es el segundo más grande del mundo. Fue hallado en una mina de Botsuana, con un impresionante peso de casi 2.500 kilates. Su tamaño es tan notable que cabe perfectamente en la palma de la mano, como muestra el presidente de Botsuana en estas imágenes. Nos dejamos disfrutar de esta piedra preciosa. Gracias por acompañarnos. La actualidad de África y del mundo continúa en France 24.